El llanto de los árboles La vida en aquel poblado de indios mapuches era bastante rutinaria. Las personas mayores recolectaban frutos y hierbas medicinales, cultivaban el huerto, cutiaban pieles, cuidaban de los animales, tejían y preparaban la comida mientras los niños jugaban y aprendían observando el trabajo de los adultos. A pesar de tener pocas rucas, como llamaban a sus casas, había bastantes niños con los que jugar. Por eso Ailín llevaba una vida tranquila. Pero últimamente Ailín ya no quería jugar. Estaba triste y parecía cansada. Algo pasaba en su interior sin que ella misma supiera la causa. El jefe de la comunidad le preguntó ¿Qué te ocurre, Ailín? Tus risas ya no me despiertan de la siesta. No quieres jugar con otros niños y pareces muy pensativa. No sé lo que me pasa. Es como si me faltara algo. Aunque aquí tengo todo lo que necesito. Pues mañana al amanecer irás tú sola al bosque y te quedarás allí hasta que el sol comience a esconderse. Cuando regreses, espero que me cuentes qué han dicho los árboles. Ya sabes que si prestas atención, escucharás su mensaje. Ailín no pudo dormir bien y salió de su casa antes del amanecer. Nada más entrar en el bosque, Ailín le dio unas palabras a los árboles. Hermanos árboles, he venido a escuchar vuestros consejos. Espero descubrir el motivo de mi tristeza. De pronto descubrió que de sus hojas caían gotas de agua. Los árboles están llorando. Seguro que les he contagiado mi tristeza. Nadie le había contado que los árboles pudieran llorar. ¡Qué extraño! Olvidó porque estaba en aquel bosque. Debía descubrir la causa de su tristeza. Ailín cerró los ojos y le vino el recuerdo de su abuelo fallecido en el último invierno. Pero Ailín pensó que tener recuerdos tristes no era el motivo suficiente como para que no tuviera ganas de hacer nada. Ni siquiera de disfrutar de los juegos ni de la libertad que sus padres le habían dado a partir de su octavo cumpleaños. Al atardecer he visto llorar a los árboles. ¿Por qué dices eso? Los árboles no pueden llorar. Pues yo los he visto, lo prometo. De sus ramas caían gotitas de agua y luego de repente dejaron de llorar, como hacemos las personas. Reúnete con tus compañeros y entre todos vais a buscar los motivos por los cuales los árboles pueden estar tristes. Después, venid a contarme todo lo que habéis descubierto. Ailín fue a buscar a sus compañeros. Se sentaron alrededor de una hoguera y les pidió su opinión. Los extranjeros están talando muchos árboles para construir casas. A lo mejor lloran por cada árbol muerto. Pues yo creo que están tristes porque cada vez hay menos animales en el bosque. Muchos se han marchado desde el último incendio. ¿No serán que se sienten solos? Antes jugábamos mucho por el bosque, pero ahora no nos dejan por miedo a los incendios. Pues yo creo que lloran porque nadie les da un abrazo. ¿No recordáis lo que hacían nuestros abuelos? Casi todos los días se acercaban al bosque para hacer sus ceremonias. Y al terminar, se abrazaban a los árboles. Todo lo que decís es cierto y puede ser el motivo de tristeza para los árboles. Pero tengo una idea. Ailín, quiero que vuelvas al bosque mañana al amanecer. Esta vez, Aucán te acompañará. E intentaréis comunicaros con los árboles a ver qué os dicen. ¿Estás seguro de que podemos escuchar la voz de los árboles? No te preocupes, Ailín. Mi abuela me ha enseñado a hacerlo. Seguro que lo conseguimos. Ailín llevó consigo un cuenco de cerámica para el agua. Aunque Aucán salió de ella, pues no había en el bosque ningún río ni manantial del que pudieran beber. ¿Has visto? Los árboles pueden llorar. Entonces, Ailín puso el fuego debajo. Lo llenó con las lágrimas de los árboles y los dos niños la probaron. ¡Está buenísima! Parece agua, gritó Aucán. Pero vamos a intentar hablar con los árboles y ellos nos dirán lo que es. Aucán pidió a Ailín que se sentara apoyando la espalda en el tronco de un árbol. Cerraron los ojos y se quedaron un rato en silencio. Los árboles no lloran. Soy yo quien empuja las nubes que al atravesar los árboles dejan gotas de agua sobre sus hojas. ¿Has oído lo que ha hecho el viento? Sí, es una buena noticia. El bosque se cubrió con una espesa niebla y en poco tiempo lo llenó de agua para llevarla al poblado. Es buena, ¿verdad? Es el agua más pura que he probado en toda mi vida. Ahora, habéis hecho un gran descubrimiento y toda la comunidad se alegrará de saber que podemos conseguir algo tan cerca. ¿Has descubierto ya la causa de tu tristeza? Cuando estuve la primera vez, recordé la muerte de mi abuelo, los incendios, el llanto de mis padres cuando perdió su casa. Todos tenemos algunos recuerdos tristes y otros alegres. Debemos vivir el presente, como tú ahora que estás contenta por tu aportación a la comunidad. Cuando el pueblo se enteró de la noticia, mandaron a pobres mapuches construir pequeños estrapanieblas con ramas trenzadas de los árboles. Pero los mapuches eran un pueblo agradecido, así que decidieron celebrar una fiesta para dar las gracias a la Madre Tierra, a las nubes y a la niebla que les ofrecían un regalo tan importante. Ailín y Aukán fueron el centro de la fiesta. Cantaron y bailaron hasta el amanecer. Deberías cambiarte el nombre, Ailín. Si quieres pudo llamarte Hija de la Niebla. Pues yo te llamaré Hijo de las Nubes. Los dos niños se pasaban cada día más tiempo en el bosque, observando la naturaleza y aprendiendo de ella, buscando la manera de conseguir más agua y evitar de agua. Ailín ya no estaba triste porque había encontrado una visión que la hacía sentirse importante. Ella y Aukán eran los encargados de pasar el agua almacenada de los patramanubes a algún depósito mayor que les permitía canastar el agua hasta el poblado. ¿Estás viviendo de presente como te dije? Bueno, creo que sí. Ahora estoy muy ocupada. Y aunque a veces vuelva a los recuerdos tristes, lo dejo pasar. ¡Qué bien! Veo que has aprendido algo importante de las nubes y de la niebla. Igual que los recuerdos aparecen y se van. ¿Y si no quieren irse, qué puedo hacer? Bien, busca en tu mente recuerdos alegres, observa lo bueno que te rodea y antes de marcharse, dale las gracias porque siempre, siempre te da algún regalo, como la niebla cuando atraviesa los árboles. ¡Gracias!